Vamos a otro punto de la zona donde ocurrió esta explosión en el barrio La Estrada, porque las autoridades confirmaron con precisión la causa de la emergencia. Leslie Pérez tiene toda la información. Leslie, adelante. ¿Qué tal, César? Muy buenas tardes. Poco a poco el barrio La Estrada vuelve a su normalidad. En este momento la defensa civil y el cuerpo de bomberos les están ayudando a las personas que habitan en los cuatro predios que resultaron gravemente afectados en su estructura y que no deben permanecer estas personas dentro de ellos a sacar sus objetos personales. Y es que ingresar por las escaleras es altamente peligroso y por eso es que estos organismos de socorro les están ayudando a estas personas a hacer sus acarreos, sus trasteos. Hay varios camiones de mudanza en este sector que precisamente están ayudando a estas labores. Y en este momento, en este lugar de la zona del barrio La Estrada, donde ocurrió ayer la gran explosión, permanece el puesto de mando unificado donde los diferentes organismos de atención y las autoridades ya determinaron cuáles fueron las cautas de la explosión. El director del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, el director Pedro Manosalva, ¿cuáles fueron las causas que ustedes ya pudieron establecer hasta la hora de la explosión del mediodía de ayer? Bueno, esta es una causa accidental generada por una explosión química de mezcla de fósforo blanco con clorato de potasio. Esto es lo que se puede determinar como las mechas de tejo y esto debido a la transferencia de calor. La zona de origen, como lo podemos ver, es el primer nivel en donde estaba el local comercial. Esto lo establecimos en un trabajo conjunto. Bomberos, policía y sigilo. Bueno, director, muchísimas gracias. Debido a que este establecimiento comercial pues estaba manipulando, vendiendo y comercializando este tipo de mechas, pues será el Ministerio de Defensa quien también entre dentro de las investigaciones a determinar cuáles son las sanciones de estas personas que estaban expendiendo este tipo de pólvora. Esa es la información por el momento, Diana. Regresamos con más información a estudio.